La llegada de la Vuelta Ciclista a España a la provincia de Castellón durante los días 5 y 7 de septiembre supone un revulsivo a parte de promoción turística para los cicloturistas. Se espera un incremento de un 10% de la gente aficionada al cicloturismo y hay que decir que la apuesta decidida de la Diputación por el turismo deportivo con 200 pruebas de las cuales participa y promociona la Diputación, a esta se le suma esta gran etapa que supone también una inyección económica para el interior de la provincia de Castellón ya que el más de la costa va a ser a partir de ahora un lugar donde los cicloturistas van a querer llegar con sus bicicletas.